La Virgen está mal porque está fumando marihuana, que no es una Virgen, es alguien vestido como una Virgen, y dice Mary Jane, pero me pueden decir cabrón, estúpido, hija la gran puta, ¿de qué carajo estás hablando eso cabrón? Alante por oír mi música, ya estás pecando, porque yo lo que hablo es de fumar, de meter, de hueler, de joder, ¿sabes? De que estás pecando, alante ya por oírme, ¿sabes? Vete para la iglesia entonces. Gracias por ver el video.